Siento el tiempo, bueno, está todo el mundo citadísimo con esta pegada de Paramount Plus, los simuladores finalmente, finalmente, hemos hablado tantas veces acá, hay tantos fanáticos, se convirtió, primero te hay que preguntar por el fenómeno, ¿qué sentís? Y por otro lado, de cara al proyecto, si hay algún tipo, ¿sentís algún tipo de presión por esta vuelta? No, 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 ninguna, presión ninguna, lo hacemos porque queremos, no, no, ¿qué presión vamos a tener? Sí, la presión de los fanáticos, todo el mundo tiene los simuladores. Ah, bueno, pero la presión de los fanáticos, 20 años, diciéndole que, o sea, los fanáticos ya estaban totalmente... No, no, presión sentimos al principio, cuando era un éxito tan tremendo que la gente nominaba y me decían, pero ¿cómo no van a seguir? y ¿cómo no van a seguir? Pero bueno, lo cierto es que para los simuladores se necesita trabajar mucho los guiones y un montón de cosas, que no, 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 no es fácil. Pero bueno, se dio, también había una cuestión comercial que trababa, la agenda de cada uno, pero también siempre dijimos que o lo hacíamos los cinco o no lo hacíamos, y bueno, y se dio la casualidad, no la casualidad, la intencionalidad de ordenarnos cada uno en el objetivo de querer hacerla, también la posibilidad de tener una producción que esté a la altura... Claro, a la altura de este tiempo, donde hay que competir contra productos internacionales, porque hoy ya no se compite con Telefe, el 13, hoy se compite con las plataformas. No, igual es una película que no va a ir a televisión, o sea, no es serie, sino va al cine. Entonces, con el 13 nos vamos a tocar, digamos, nos vamos a tocar con las salas de cine y después con la plataforma de Paramount. ¿Cómo fue ese encuentro? Por lo menos, imagino, lo que sucedieron en la ficha última, no sé, las fotos, digo. Sí, una sesión de fotos que duró como ocho horas, porque imagínate la dirige Daniel Cifrón, estaba ahí, y las fotos son hermosas, y tenemos otras fotos también muy lindas que van a ir saliendo en la medida que nos acerquemos a toda la cuestión publicitaria. Y en secreto hicieron todo eso, porque nadie sabía nada hasta que lo anunciaron. Claro, claro, sí, sí, lo hicimos en secreto, bueno, ya estamos, digamos, responsabilizados de hacer la película, pero realmente todavía no hay un guión, supongo que Damián debe tener en la cabeza algo bastante armado, porque si no, no se hubiera comprometido, digamos, y nosotros arreglando las agendas para que en el 2023 las firmemos y que se estén en el 2024, que no tengo ni idea ni cuándo ni en qué fecha. ¿Qué le dices a los fans? No, no, que vamos, estamos a full comprometidos con la peli, y que los simuladores van a debutar en cine, digamos, porque es un programa de televisión, entonces van a debutar en cine, siempre, el cine exige, si nosotros hiciéramos un programa de televisión de los simuladores y lo trasladáramos al cine, quedaría chico en el cine, sobre todo con, no con superhéroes, pero con héroes como estos, necesita una épica mayor, un tratamiento narrativo más mega que lo que se necesita en televisión, por muy bueno que sea el programa, entonces, bueno, el guión y toda la preparación y la filmación tiene que estar a la altura del cine. Total, total. Felicitaciones por eso, felicitaciones por Inmaduro, el que quiera ir de miércoles a domingo.